cómo estamos guardianes aquí juan goyco y vamos a entrar con una estrategia para el rakkin rakkin es algo un arma primaria kinética exótica como puedes ver entonces quiero dar una explicación profundizada de cómo hacer porque la mayoría de los vídeos que encuentro solamente te dicen a esto a esto a esto pero no te enseñan que tienen exactamente entonces sin dilatar más tiempo vamos arriba y vamos a enseñarle que tiene que tener su equipo de guardia mi recomendación es que tengan por lo menos los tres elementos el primero yo cargo uso un guardián wizard y uso muy importante el rising storm el landfall electric charge y arcs o el arcs o es muy importante porque ayuda a tu equipo y dispara con tu equipo dura hasta 10 segundos si no me equivoco y eso es muy importante de primaria de un scout rifle que tiene payload dígase balas explosivas área de efecto el área de efecto es muy importante porque ayuda a limpiar a todos los en y yo le digo en enemigo no importante los enemigos no importantes son los rojos chiquiticos que siempre están en el medio entonces como secundaria también tengo un scout el skyburner que ayuda con los cabal y este fuego como pueden ver mi subclase es arc dígase trueno mi secundaria es de fuego y mi power weapon es de void una tarántula que es decidí usar el linear fusion rifle porque es preciso hace daño y trapasas enemigos eso es muy importante trapasar enemigos entonces si más yo tuve que entrar a la primera parte sólo para poder grabar el vídeo y decirle estas informaciones para que la tenga entonces muy importante en el nightfall está prison tienen que verificar que hay una notificación que el elemento de daño cambia pero eso no significa que tu primaria deja de hacer el mismo daño ni el daño del enemigo te afecta más fuerte dígase si hay un enemigo que dispara fuego o dispara void o dispara arc no te va a hacer más daño pero tu arma primaria tampoco pierde su fuerza que eso es muy importante saberlo eso quiere decir que cuando no está los elementos de tu energy weapon tu secundaria o tu power weapon secundaria siempre cambia tu primaria eso es muy importante y el prison cada vez que tú mata un enemigo dependiendo el nivel del enemigo te da punto por ejemplo los capitanes amarillos o los capitanes creo que dan siete segundos y los demás todos los temas tantos segundos todo todos los demás dos segundos como pueden observar esta parte yo le hice solo y miren el ejemplo de dar sólo ahora mismo está aquí y miren el daño que hace el pequeño amiguito que tengo arriba de mí como pueden ver miren cómo disparan y elimina los en y los enemigos no importantes sin ningún tipo de problema y yo estoy disparando con la primaria ahora mismo entonces eso es muy importante verlo siempre si no está tu daño siempre siempre usa tu primaria que el kinetic el daño kinético no está dígase controlado por las habilidades del nightfall a esta parte la decidí hacer a sola para poder dar la explicación y cuando yo pasamos a la próxima parte pueden ver como mi equipo de guardia compuesto por mi hermano y josema para que se den cuenta y lo voy a dejar con el sonido de solamente del juego para que puedan seguir sin mi voz sin ningún tipo de problema fíjense cómo hacemos todos los tipos de ataque ok gracias y recuerden si me quieren seguir pueden suscribirse y si quieren más vídeos no olviden de suscribirse al canal y dejar su comentario debajo muchas gracias aquí tenemos el cambio aquí viene el equipo si pueden fijarse en el radar ahora no estoy solo por eso le hice un corte ahí miren cómo atacamos todos juntos y cómo nos movemos y siempre estamos unos cerca del otro eso es muy importante los lejos gracias por moverme ese tanque de camino y para que la solar fuel cell ¿Qué es eso? ¡Eso es mío! ¡Oh, espera un minuto! ¡No! ¡No me! ¡Es nosotros! ¡Eso está llevando el cálido de la fuel! ¡Nice! ¡Guarding him down! ¡Guarding him down! ¡Guarding down! ¡Guarding him down! ¡Guarding him down! C herbic草 ¡Guarding him down! ¡Goad! ¡Guarding him down! ¡Guarding him down! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues Costño! ¡Suscríbete! ¡Oh, 100 m vibrant! ¡Suscríbete! 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 Los equipos están superados. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!